Vale gente, volvemos al canal, y no es ni más ni menos con un juego, y es con una cosa que quería deciros, que es que el canal no me lo tomo tan personal como siempre, pero bueno, tampoco es una novedad, yo tal, he estado pasando el canal como si fuese mi propio culo, pero aquí, en la pantallita que tenemos, os voy a enseñar una grandiosa cosa. Aquí tenemos el canal de un amigo mío, que bueno, nos llevamos bien y dejó de hablarme, ahora solo quiero haceros enseñar una cosa, si el internet me carga, voy a dedicar tres vídeos a evaluar su canal, ¿pilláis? ¿lo pilláis? Primero vamos a pensar en su logo, en su banner, vemos Girum D, ¿vale? Voy a buscarlo, Girum D, no sé lo que es, pero me lo imagino, Free, Best Packs for Design, vamos a ver imágenes, y primera pillada, encontramos que, en efecto, el logo no se lo ha hecho él, lo ha sacado de una página de internet, primera pillada, chavales, tampoco es que esto sea una grandiosidad, pero, segundo, que os quería comentar, vamos a ir directo a enseñando mi cara, que no es la mía, obviamente, es la del chico este, y veis ahí el logo, ¿no? Fijaros en todos estos, por ejemplo, en el que más he visto yo, este, que se asemeja bastante, que básicamente lo que ha hecho es coger cualquier foto de cualquier vídeo, porque mira, aquí aparece la interrogación, y en vez de ahí, hay, por mi cara, que por ejemplo, aquí aparece mi cara, mi cara, es un logo muy simple, y por eso decía que, pues, obviamente, ¿lo veis? mi cara, mi cara, mi cara, mi cara, mi cara, es todo igual, todo, 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 ¿vale? Solo quería encontrar las dos primeras pilladas, ¿vale? Después vamos con la tercera, bueno, que eso es básicamente por criticar este último vídeo que ha subido, Bueno, vamos primero a evaluar esto, y nada más entrar, vemos que, en efecto, esto lo ha hecho con KineMaster, una aplicación que yo utilizo, pero yo la pago, ¿vale? No soy tan estúpido, por decirlo así, también podría descargarmelo de cualquier pirata para que no me aparezca esto, y además, si lo notáis, no aparece una vez, aparece dos, total, que el intro también lo ha hecho con KineMaster, mientras que ha grabado esto también con KineMaster, chavales, eh, otra pillada que encuentro yo, y aquí el intro, vamos a evaluarlo un momentito, mira, Vale, aquí notamos que son típicos intros de youtubers empezando, van a un programa y los sacan de ahí, por ejemplo, aquí hay uno que es Fortnite Maker, Fortnite Maker, que creo que era así, algo así era, no, Fortnite Maker Movie o algo así, no me acuerdo, era Movie, Fortnite Movie Maker, esto, esto, creo que era, no, no, bueno, lo que quería decir, hay una aplicación, que básicamente te lo hacen yo, el que tenía, decidí quitarlo, porque no quiero ya un intro, y eso, que él básicamente lo ha sacado de ahí, además con KineMaster, más malo, lo he exportado con KineMaster, es que lo podría haber grabado de alguna manera, pero que nos ha dicho en la marca de agua, eso queda muy mal, continuemos. Aquí se muestra una típica canción, que supongo que la habrá cogido sin copyright, esperemos, y aquí podemos ver que, en efecto, tiene código de creador, pero el problema es que sería mejor escribirlo, en vez de ponerlo ahí con KineMaster, por ejemplo. Ahora voy a ver, que se necesita para tener tu código en Fortnite de creador, porque pues, hay que investigarlo un poquito. Vamos al primer enlace que, si carga, ten en cuenta que el internet aquí no va muy bien. Apoya un creador de Epic, no apoya un creador, ¿cómo tener el código? Vale, aquí, 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 aquí. Apoya a un creador de Epic. ¿Qué es el programa Apoya a un creador? Por ahí los creadores... ... ... ... ... ... ... ... No, ¿por qué Epic Game no? ¿Cómo ganan dinero? No. ¿Quién puede participar? Creadores, creadores de videoactivos, streamers, narradores, artistas, cosplayers, músicos y fundadores, ¿vale? Que tengan más de 1.000 seguidores, ¿vale? Vamos a buscar AlexGamer130, más de 1.000 seguidores. Vamos a ver, por ejemplo... No, no sale AlexGamer, ¿qué es esto? No, 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 no. ¿TikTok? ¿Tiene TikTok? Vamos a ver si, por ejemplo, en TikTok tiene... No, supongo que... Sí, es este. El problema es que es este, pero... No tiene 1.000, voy a ver si tiene Twitter o voy a buscar el Instagram. Fotos y videos de Instagram. Vamos a ver si tiene a los 1.000 seguidores. No, este no es ni de lejos. ¿Qué va a ser este? Fuera. No, pasando, no tiene Instagram. En YouTube no tiene los 1.000 seguidores, como veis. Tiene 183. Vamos a ver si tiene, por ejemplo, Twitter. Twitter. Por ejemplo, si carga, ¿eh? He dicho que... Esto no va muy bien. Twitter. AlexGamer87... Nada. Lo que yo digo, que el primer requisito no lo cumple. Que complete el acuerdo de afiliación y cumple nuestro código conducta de los creadores. Eso supongo que será no dar información, cosas... Con el código. Que pueden recibir pagos de una forma admitida por Epic. Vamos a tener en cuenta que... Al no tener... Uy, ya lo he cerrado. Jopetas. Que tengan una forma de que le llegue el dinero. Pues básicamente es la tarjeta de su madre. Porque vamos a ver esto. Aquí vemos su careto. Total. Ese no tiene 18 años ni de lejos. Total. ¿Qué le podrían meter? Un strike por enseñar al menor. ¿Vale? De primeras. De segundas. Podrías poner el vídeo que se mostrase en toda la pantalla. No solo ahí. Porque pues... Queda un poco mal. Y otra cosa que os quería enseñar es... Algo de... Cumplir vídeos diariamente. No, activamente. Vamos a ir a más información. Mi Instagram. Oh, por cierto. El Instagram. Esto no lo había visto yo. Vamos a copiarlo. Que esto sí que lo... Que esto sí que creo que es interesante. A ver si tiene los mil seguidores. Pues tampoco es que... Se pueda ver... Entonces, ¿cómo coño voy a Instagram yo? Tampoco es que tenga yo Instagram, pero... Voy a... Voy a buscar Instagram. Yo qué sé. Team. Ah, mira. Aquí. 69 followers. Nada. 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 Ya. Descartado, ¿eh? Descartado. Que no tiene mil seguidores. Coño. Si eres nuevo no olvides darle a la campanita. Metas 100. 200. Porque da un corazón. Bueno, bueno. Suscríbete al canal y ayudarás a nuestra familia a crecer y a crecer. Y llegar a lo más alto. Hasta que a algunos se les rompan las piernas por crecer tanto. Porque 3 metros ya no se puede crecer. Muchísimas gracias a todos por todo el apoyo diario. Atención. Subo vídeo diario. Por favor, quedaros con eso. Quedaros con eso, por favor. Por favor. Hace dos días. Hace cinco. Una semana. Dos semanas. Tres semanas. Tres semanas. Bueno, aquí subió diario. 4, 4, 4. Un mes. Diarios no. Porque si no, tendría aquí treinta y pico vídeos. Y después quiero evaluar esto. Por favor. Es el Fordcraft. Esto da para otro vídeo completo. Esto es la leche, ¿vale? Esto es la leche. Continuemos con el videoazo que es que es la leche. Es que me encanta. Hola. Soy yo. Sí, soy el gamer. Bienvenidos a mi canal. Y esto es el día de mi hija. Primero. Digo, ¿por qué enseñaste mi cara? Mi cara la estoy enseñando. El otro día fue... Ayer, que me estoy enseñando el otro día, fue mi cumpleaños. Vale. Y normalmente yo creo que tampoco porque sea un cumpleaños tienes que enseñar tu cara. Yo lo digo con mi mayor respeto. Que no tienes la edad que hay que tener para enseñar la cara. Y si lo haces, ten un poco más de iniciativa, por decirlo así. Y prepárate un setup guapo o algo raro. O algún vídeo, un vídeo montaje. No explicando por qué enseñas tu cara. Yo lo dejo caer, ¿vale, chicos? Mi cumpleaños de ayer nos trajeron muchas cosas. Te trajeron muchas cosas. Vinieron a tu casa todos y se pegaron el coronavirus. Empezaron a toser en tu cara. En vez de estirarte la oreja, a toserte en la boca. ¿Vale? ¿Vale? Digo, uy, coronavirus. Esa palabra no se puede decir. Bueno, no. Si no, no me tiras tu vídeo. Es claro. ¡Ja! Hoy se ha hecho una necesidad de mi cara. Pues porque la necesidad ya era, yo creo que ya era el momento. Me enseñaré a lo que yo soy. Me enseñaré a cómo me llamo. Me llamo Iker Díaz Medina. A ver, a ver, a ver. Una cosa es enseñar tu cara. Otra cosa es enseñar tu nombre real, tus apellidos. Y después continuamos un rato. Soy de Miranda de Ebro, Castilla y León, Burgos. Soy de Miranda de Ebro, Castilla y León, Burgos, España, el planeta Tierra, el sistema solar, la vía láctea. Y también, y por aquí os dejo mi cuenta bancaria por si queréis, por si no tenéis dinero y queréis sacaros unos horrillos. Y también os doy el número de detrás, un poco más. Y nos dice el portal de su casa para que le vayamos a tirar tomates. Porque este vídeo es para tirarle tomates. Pochos, ¿eh? Tampoco os paséis y tiréis de los bonos, que aquí se pasa mucha hambre. Y por 12 años, chavales, ¿tengo tú? 12, lo que yo decía, 18 no tenía. Y por lo menos 16, que supongo que en esa edad ya se puede enseñar la cara. No se puede. Coño. Spoiler, silla gamer, eso es una silla, eso parece un candelabro. Ahí te sientas tú y la espalda se te sale una joroba. Después de sentarte ahí, pareces el jorobado de Notre Dame. Te tiras hacia atrás y das una vuelta entera con la silla. Te tiras un poco hacia atrás y la silla cada vez que te mueves se echa. Por la noche te levantas de la silla y hace un ruido que despiertas hasta los del otro vecindario. Lo tengo yo porque tenía una silla más chusta que esa. Y bueno chicos, pues mañana o en el siguiente vídeo. Mañana, mañana. Mañana, mañana. ¿Dónde mire yo lo de esto? Acá. Yo solo quiero... Mañana, mañana, subir el vídeo. Mañana, 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 mañana. Mañana, mañana. Hace dos días a la mañana. Es verdad que hay un vídeo, ¿lo veis? No, porque no hay ni una puta mierda, ¿vale? Nada, nada. ¿El 5 de junio? El 5 de junio. Por lo menos eso lo cumple. No, 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 no se te entiende, amigo. Te recomiendo que para la próxima vez que vayas a perder tu dignidad, te prepares un guión. Por lo menos. Yo no lo sigo porque estoy reaccionando. Y no he visto el vídeo. Pero me he preparado aquí cuatro cosas, las mínimas. Para tener esto preparado. Y poder criticarte más a gusto, ¿eh? Se queda muy bien el cuerpo después de insultarte. Os presento mi cara. Cara, yo... Mira, imagínate. Yo enseño mi cara a mi padre. Cara, papá, papá, cara. Encantado de conocerte, cara. No tiene sentido. Por favor, vi... No, dejes de hablar de tu cara y habla de tus metas en el canal. Ya que has sacado el tema de que vives ahí o algo, haz algo. O has sacado tu sida gamer, di cualquier cosa. Pero no digas con tu cara que quedas fatal. La capturadora del gato gaming, ¿vamos? La capturadora del gato gaming. Cuidado, por fin no grabará con su móvil. Ya no grabará con su móvil. Grapará con una capturadora del gato gaming. Yo, por si no lo sabéis, tengo la NVIDIA. Sí, yo tengo mucha NVIDIA. No, tengo la NVIDIA. No me acuerdo cómo se llama. Esperad que la busquen un momentito. NVIDIA, bueno, sí, se llamaba así, pero es... También se dice como AVERMEDIA, la LGPT Lite, la Pro, la Liner, como se llame. Pero me sirve muy bien. No la utilizo mucho porque no grabo, pero cuando empiezo a grabar ya os digo que reviento esto. Vamos a hacer un montón de directos con mi cara, vídeos con mi cara, y va a haber una nueva era en mi cara. Directos con mi cara, vídeos con mi cara, suicidios con mi cara, matanzas con mi cara, puñetazos con mi cara. Y vamos a grabar nuevos vídeos, directos y todo. Y a ver lo que dice ahora. Va a ser una nueva era en el canal. ¿Vale? Vale. Una nueva era en el canal. Quedaros con esto. Una nueva era. Una nueva era. Si cambia el banner y todo, todo lo que yo le estoy diciendo, si lo cambia, eso sí que será la mejor era de su canal. Porque no ha tenido ninguna buena. Ninguna. Ya os lo digo yo. Puedo que le deisle y os suscríbete con el video. Creo que ya lo va a decir más veces, porque, a ver, el video lo vi como para entenderlo. Y parece que nos está apuntando aquí y a qué leches está mirando. La cámara no está ahí. Hay como mucho está tu dignidad, que se ha salido corriendo. Y que en la tienda de Fortnite y tiene la cámara en modo espejo. Aquí se puede leer. Y lo pone en modo espejo. Y dice, sí, sí, ahí pone Ike en la tienda de Fortnite. Y como mucho pone salchipapas todos los días en el mercado de la esquina. ¿Qué, qué, qué ha dicho, qué ha dicho? Para tener novia. Yo le doy Ike a la tienda de Fortnite y me vienen los del FBI diciendo, ¿Quién, gilipollas, ha puesto esa cosa en la tienda de Fortnite? Me llevan a la cárcel y no me hacen cadena perpetua. Me ejecutan. Me ejecutan. También, 10 likes, 9, muy bien. Está, no, porque le he dado like. Así me gusta. De amarillo. No se le ocurrió otra cosa. Y ha dicho amarillo. Como podría haber dicho galaxia. Como podría haber dicho morado. Como podría haber dicho color caca. Color mierda, que te quedaría mejor. O color kinemaster, que es un buen color. Porque aquí lo veo que no deja de aparecer. Y bueno. Que te podrías vestir. Que vas en pijama, niño. Por favor, vístete ahora que lo pienso. Ve en pijama. Continuemos. Me lo tiño el pelo. Me lo tiño. Me lo tiño. Y lo enseña como si fuese el pelazo más guay de la historia. Me lo tiño el pelo. Me lo tiño el pelo chavalis. Chavalis, chavalis. Me lo tiño el pelo. Cuando te tiñas el pelo, la poca dignidad que te queda, se va. Se va. Se va, ¿eh? Se va. Lo juro. Vale. Aquí está regateando. Son como las ofertas. De 10 pasa 20. De 10 pasa 20. Como si nada. ¿Lo ves? No tiene guión. Después os voy a hacer un breve recopilatorio de cuántas veces dice chavalis. ¿Vale? ¿Vale? Cinco años. Y el segundo, mi set up. Tu set up. Vale. Tu set up. Tu silla, que mañana no existe porque se ha partido en dos. Tu teclado, que son cuatro palos y dos botones. Tu ratón, que has cogido cualquier bicho del bosque y le has metido un cable por el culo. Tu ordenador, que se lo has robado a tus padres. Tu monitor, que no tendrás un monitor. Aparte de la pantalla principal, no tendrás un monitor. Yo sí, tengo mi tele de hace ocho años. Tu capturadora, que aún no te ha llevado. Tus auriculares, que no sé lo que serán, pero nada bueno se traerán entre manos. Y tu micrófono, que es el móvil. ¿Vale? Tu micrófono, que es el móvil. Y tu alfombrilla, que es la alfombrilla que utilizas en la puerta de tu casa. Te la has traído para apoyar tu móvil. Ahí, tú, jopetas, tu ordenador. Todo eso. Te enseño aquí el ordenador, el portátil, el portátil, el portátil, el portátil, y el portátil. Hay algunos que sigan... Ordenador, el portátil. A ver, ¿tú con qué grabas? Con un ordenador o un portátil. Yo os enseño mi setup, no enseño mi portátil, porque yo grabo con tu ordenador. Continuemos. Acaba de confirmar que la mayoría de sus suscriptores son amigos. Porque ha dicho, a no ser que seáis mi amigo, eso en un canal no se dice. No se dice. De estos 183 suscriptores que tiene, 83, digo, 898 son amigos. No te enrollas más, porque sí, porque enseñar tu cara son 5 segundos. Aquí llevas 2 minutos de vídeo. Y ya está, ya hemos terminado, chicos. Ya hemos terminado. Chicos. Ya hemos terminado el vídeo, esta es mi cara, la real, aquí me ve. Sí, a no ser que tengas una mascarilla de un orangután, no me explicaría cómo... Cómo dices que esa es la real, porque es obvio, a no ser que... Yo tampoco me voy a enrollar más, continuemos. 6, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Vale, vale. Gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte, eso lo he sacado de otra página, que eso lo sé yo. Y aquí tenemos vídeo anterior, si pinchamos no sale ni una puta mierda. Y vídeo de rando, qué guay, y su canal. Yo lo edito aunque sea Y lo intento hacer Pero es que él ni lo intenta Así le hemos cambiado el día este Vale, vale, muy bien Tampoco es que Y ya está Lo que quería decir era Que pues Todo lo que os he enseñado Es real chicos No sé si me dará permiso para subirlo Pero mientras no me dé permiso No lo subiré Oh sí, quién lo sabe Pero bueno, espero que os haya gustado esta reacción Si queréis ver en el canal Lo único que tenéis que decir es ¡Ey! ¡Graba otra! Y os diré, que te den por el culo Pero igualmente la subiré Porque eso es lo bueno Aquí le hacemos caso a todo el mundo Menos a todo el mundo Qué buen vídeo me ha salido Y la recopilación de chavales Pues os la dejo que la busquéis Porque me da una pereza tremenda Soy Megach y me despido ¡Adiós! Sí, sí, no me he ido, no me he ido Quería comentar algo más Pero ya se me ha pasado Así que adiós Mañana, mañana, mañana Cuidado, cuidado chicos Mañana, mañana